Guadalajara ahí recuperó el balón en zona defensiva, la revienta hasta el otro lado Verón, la mide así, Conejito la vuelve a meter, parecía ahí un manotazo ahí de arriba, le quedó el Conejo, se vence Nicodempo! ¡Tachivas! ¡Ahí me está firmando el Conejo! ¡Aparece Brizuela otra vez! ¡Picolín se entrega y Brizuela lo perdona!